Llegamos a miércoles, concluimos esta semana con la mejor información, soy Erika González, bienvenidos a los titulares del día. Hay buenas noticias para el estado de Quintana Roo y es que para el 2025 la inversión federal para el estado rondaría entre los 10 mil millones de pesos, así lo estimó el secretario de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable Armando Lara de Nigris, en la que se contemplan proyectos como el corredor turístico Cancún Costa Mujeres, terminales de carga del Tren Maya, construcciones, deliberamientos en la carretera 307, entre otras obras complementarias. Y ahora cambiamos de tema, en temas de seguridad vamos hasta Chiapas y es que ahí en la actual legislatura ha rendido protesta como fiscal general del estado, Jorge Luis Llavén Abarca por un periodo de nueve años en este cargo. Y ahora en temas más amables, Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Secretaría de Turismo Federal anunció un nuevo programa de promoción turística llamado Pueblos Comunitarios, similar a los Pueblos Mágicos del cual Yucatán será pionero. Así la información el día de hoy, gracias por acompañarnos, estén muy al pendiente de nuestras redes sociales para mantenerlos informados.